El vicio del cigarrillo deja muchas dudas entre las personas y nuestro cantón no se escapa. La Coordinadora Nacional del IAFA estuvo en San Isidro del General y aprovechó para dar algunos consejos a todos los que están luchando contra este vicio. Una de las preguntas más tradicionales es cuándo puede decir una persona que ya superó el vicio del cigarro. Nosotros hablamos que una persona ya tiene un éxito cuando tiene un año de haber dejado de fumar. Porque al año ya usted ya se desintoxicó, tiene ya como un estilo nuevo de vida que le permite tener una serie de hábitos saludables. Pero la decisión es el aspecto más importante según la experta. Pero una decisión real, ¿verdad? No decir, ah bueno, el fin de año lo dejo y eso es posponerlo. O sea, la idea es que la persona tome la decisión consciente de dejar de fumar. La hidratación es de suma importancia cuando se lucha contra el vicio del tabaco. Por ejemplo, tomar mucha agua, consumir productos ácidos, disminuir de una sola vez los cigarros, ¿verdad? Eso es lo recomendable. Pero siempre es importante que cuando una persona va a dejar de fumar, consulte con el médico. Porque para algunos casos sí se recomienda que lo vaya dejando poco a poco. La salud física va ligada a este tema, por lo cual las personas tienen que realizar prácticas positivas. Hacer ejercicio físico, ejercicio de relajación. Porque dejar de fumar no es solamente apagar el cigarrillo. Dejar de fumar es hacer un cambio en su estilo de vida, dejar todas aquellas cosas que le incitan fumar, que le recuerdan fumar y retomar un estilo de vida saludable que le va a permitir que ese proceso de dejar de fumar, que la desintoxicación a la nicotina sea mucho más fácil. Los números de fumadores en el país se mantuvieron muy estables en los últimos años, siendo los hombres los que buscan en su mayoría dejar de fumar.